La salvia cochinea o coccinea, pero a mí me gusta más cochinea, es una planta perteneciente a la familia de las lamiáceas y una planta gracias a la cual conocí la palabra sufrutice, con la que se denomina a las plantas con un tallo central leñoso solo en su parte más baja y que por lo tanto son un punto medio entre arbusto y hierba. La salvia cochinea tiene todo lo necesario para considerarse un yuyo o una mala hierba porque se reproduce con facilidad de manera espontánea sin que las personas tengamos que andar sembrándola por ahí. En mi patio crece desde hace años incluso en las rendijas de pisos de ladrillo y de cemento. Si bien es fácilmente reconocible por su florcita con forma de colibrí, que la verdad yo nunca me había dado cuenta de eso, pero desde que vi que la llaman flor de colibrí, ahora cada vez que la miro no puedo evitar encontrar un colibrí en su flor. Pero bueno, volvamos. Si bien es fácilmente reconocible por su florcita con forma de colibrí, veamos otros detalles para poder identificarla mejor. Sus tallos son pubescentes, es decir, tienen una velocidad abundante y fina, como puede verse. Aquí, sus pequeños pelitos. Respecto a sus hojas, son pesioladas, es decir, que se unen al tallo mediante un pesiolo, que sería aquí, este pequeño palito. Y también son cordiformes, es decir, que tienen una forma como de corazón, una corazonada. Otra característica es que sus bordes son crenados. Esto quiere decir que tienen dientecitos, como puede verse, pero no son dientecitos puntiagudos, sino que son dientecitos redondeados. Y al igual que el tallo, las hojas también son pubescentes, es decir, tienen una velocidad finita y suave, tanto en el as, como en el embés, como puede verse. Esas flores son tubulares. Aquí puede verse su largo, un pequeño tubito. Por supuesto, tienen como una forma de colibrí y son de color rojo, aunque hacia el final del día, si el sol estuvo muy fuerte, si hizo mucho calor, terminan siendo de un rosadito claro. Bueno, también encontré por ahí un video en internet de un señor que explicaba que las flores tienen esta forma, porque aquí en las salitas del colibrí, digamos, en esta zona, es donde se paran los bichitos para buscar el polen, el néctar o lo que sea que buscan los bichitos. Y cuando están acá y buscan ahí, hurgan en el tubito de la flor, estos pelitos le rozan el lomo a los bichitos y ahí dejan sus sustancias y de esa manera los bichitos, cuando se van a otra flor, se llevan las sustancias de esta y van cumpliendo con la polinización. Respecto a su nombre, la palabra salvia provendría del latín salbus, saludable, debido a los usos medicinales que tienen otras especies de salvia, no esta, otras especies de salvia. Y cochinea también provendría del latín y hace referencia al color escarlata. He orgado bastante bibliografía por internet y parece ser que esta planta no tiene o no se le conoce ninguna propiedad medicinal ni tampoco alimenticia. La mayor parte de las publicaciones la describen únicamente como ornamental y algunas afirman explícitamente que no debe ingerirse. Un estudio sobre medicina tradicional china menciona que allí se la utiliza para problemas musculares, hepáticos, circulatorios y reproductivos, pero no da ningún detalle sobre dosis o modos de uso. Otra publicación sobre medicina alternativa en el sur de México dice que se utiliza como complemento en tratamientos contra el cáncer. También hay un estudio de la universidad Bharati Dhasan en la India que afirma que la salvia cochinea tiene efectos positivos para regular la glucosa en sangre y que también tiene mucho potencial antioxidante. Como siempre voy a dejar la bibliografía en la descripción del video por si quieren consultarla. Por mi parte, como he encontrado muchas más publicaciones que no mencionan nada acerca de consumirla, y como estas pocas publicaciones que hablan de su uso medicinal no dan demasiada información ni detallan acerca de experiencias que se hayan hecho, me voy a abstener de experimentar y simplemente la seguiré disfrutando visualmente en el patio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!